Warner Bros. dio un nuevo adelanto de la guerra de titanes más esperadas de este año, Batman vs Superman. Este lunes salió un clip de apenas 43 segundos, que es una pequeña muestra de una pelea entre los superhéroes más populares de DC Comics. El Caballero de la Noche y el Hombre de Acero saltarán a la pantalla grande el próximo 25 de marzo a nivel mundial, aunque aparecerán juntos por primera vez, será bajo condiciones poco amistosas. Batman vs Superman, el amanecer de la justicia, fue dirigido por Zack Snyder y ha generado gran expectativa, sobre todo por las nuevas apariciones de otros superhéroes como Wonder Woman, Aquaman y Cyborg. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Naughty Minuto.